Hola, mi nombre es Andrea y me gustaría compartir con ustedes mi experiencia con mi máster. Soy colombiana, asesora de imagen y casada con un uruguayo, y por esa razón vivo ahora en Montevideo, Uruguay. Como toda migrante, sin conocidos, sin contactos, más que la familia de mi esposo, me surgió la necesidad de buscar un trabajo por internet, y en esa búsqueda encontré algo que para mí era desconocido del marketing de afiliados. Me puse a buscar, a indagar, a ver de qué se trataba, y miré muchos referentes que tenían muy buenas estrategias y también muy buenas ganancias. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no voy a mirar a ver de qué se trata? Encontré muchos referentes, pero ninguno como con todo lo que yo necesitaba. Habían muchos huecos o espacios en los que yo no entendía y necesitaba como algún curso o algo, porque los videos de internet o los videos de YouTube eran como muy superficiales, o te daban la idea de pronto para las personas que ya entendían del tema. Entonces, en la búsqueda de eso, encontré a Abimaster. Miré los videos de Mike, y eran como que, wow, esto es lo que yo necesito para mi vida. O sea, necesito estudiar para entender de qué se trataba, para, ¿por qué? Pues no podía hacerlo a la ciega. Entonces, este, ya, empecé, me animé, compré el curso. La asesoría era con Steven, que me dijo cómo, de qué se trataba, cómo iba a ser, etcétera, etcétera. Y, bueno, mi esposo me apoyó en todo esto y me dijo, bueno, dale, si eso es lo que tú quieres, hazle. Y así fue. Después de eso, empecé, pues, a mirar las clases. Las clases me parecieron espectaculares, muy fáciles de entender el paso a paso de cada cosa que teníamos que hacer. Y llegó a mi vida mi tutora Jennifer Cárdenas. ¡Ay, no! Una cosa hermosa. Ella fue el motor para que yo continúe con todo esto. Ella me dijo paso a paso lo que yo tenía que hacer, me animaba, me decía todo, ¡ay, mira, así, hacerlo de esta forma, de la otra, perfecto! Cuando llegó el momento del producto ganador y entonces, claro, yo tenía que buscar algo que me gustara o que supiera del tema o que algo afina en lo mío. Yo soy asesora de imagen y dije, bueno, voy a buscar cursos de eso para, pues, yo con propiedad poder hablar sobre el tema. Y así fue. Encontré, no hay muchos cursos como tal, pero encontré como tres o cuatro que me parecieron como que adaptables a lo que yo estaba buscando y que yo compraría ese curso. Y bueno, así fue. Así fue todo, paso a paso, con los creativos. Y Jennifer me decía, no, sí, está bien, dale. Y yo le decía, mira, tengo esta idea para hacer esto y lo otro. No, perfecto, hacerle. Así fue todo el tiempo. Ella me animaba, me tuvo paciencia. Y cuando llegó el momento de hacer la página, no, al principio, pues, nada, horrible. No, no tenía ni idea de cómo hacerla y mal. Pero luego Jennifer me dijo, mira, con los colores estos, esto, lo otro. Y yo lo hice así, tal cual como ella me lo indicaba. Y quedó espectacular mi página, hermosa. Y ella me decía, no, sí, es así, perfecto como lo haces. Luego los creativos. Y bueno, empecé ya a armar lo que era Instagram. Y yo empecé a tener seguidores, pero muy poquiticos. Con el tiempo, empecé yo a dar todo lo que era contenido de valor. Y así fue como empezaron a llegar, a llegar, a llegar. Luego pasó con el e-book. El e-book también. Una cosa que la hice con amor. La hice como, yo en el papel de alumna, como qué me gustaría saber como para, para, por ahí seguir el camino. Y así fue. Todo fue, se fue dando, perfecto todo, hasta que llegó la primera campaña. En la campaña empecé yo a tener seguidores de una manera, o sea, rápida. En una semana ya tenía cien seguidores y yo estaba como que no lo podía creer. Y seguía en el camino, animada. Pero pasó algo curioso. Porque resulta que mis seguidoras empezaron a escribirme por interno. Ay, podrías hacerme una asesoría a mí. ¿Qué me puedo poner con esto? O empecé yo a tener como esa comunicación con ellas, más allá de las publicaciones que yo hacía. Entonces, empezamos con eso en Telegram también. Yo les decía eso. Tengo cosas exclusivas para ustedes en Telegram. Síganme. Me pedían mi e-book. Y luego esto fue como que de voz a voz empezaban a llegar personas a mis redes o a mi Telegram sin que hubieran, hubieran visto la página. Encontraban el e-book allí y así fue como se fue haciendo una familia más grande. Y cuando fue el momento de que todavía estoy en el proceso, obviamente, pero ya llegó la despedida con mi tutora. Y bueno, ella no lo sabe, pero a mí se le fueron como las lagrimillas ahí y todo eso. Pero entonces dije, bueno, quiero darme un break porque era mucha información. Era como que un pequeño espacio para poder analizar y pensar qué era lo que yo quería hacer. Y mis seguidoras seguían escribiéndome y diciéndome que porfa, que esto. Entonces me dio como que la necesidad de hacer, aparte de eso, de lo que yo estaba haciendo con lo de marketing de afiliados, una página para mí, para que me conocieran, para hacer contactos. Y así fue como Big Master cambió mi vida. Porque todo lo que yo aprendí lo apliqué ya para mí, para mi trabajo, para hacerme conocer en el país, en la ciudad. Y fue tanto así que empezaron a invitarme a eventos de Cristian Dior, de Zara y bueno, muchas marcas de la región. Y eso fue como que todo eso aplicado gracias a Big Master. Nunca pensé que la idea era seguir con lo de marketing de afiliados porque esa era mi cometido, mi meta. Pero total que eso dio un giro. Y todo lo hice fue para mi emprendimiento. Todas las bases que yo aprendí a Big Master No se 18 después pero también��이 un problema para mí, se dan un gran pero también la época, porirmad así que me ahorraba, demasiado podemos ver en qué